El brillo tiene el caballo mucho brillo, tantero, pero es muy bueno él, es muy bueno. ¡Hala, que agua! ¡Hala, que agua que viene! ¡Es buena la luz! ¡Es por aquí! ¡Ya rodallando a usted! ¡Fuera, fuera, fuera! Si cepilladito lo tiene todos los días. Sus trenzas que le hago, todo eso lo he echado de menos. Aro. Está pendiente al caballo. Pero mira, veo una yegua al lado y el animal no hace nada. ¡Ay, el cabezón se lo ha olvidado! ¡Para darle con la justa, porque me grababa! Señalale la justita para la justa. ¿Cuál es el sitio de resención? ¿Cuál es? ¿Cuál es el terreno por ahí? ¿Nada que es muy duro? ¡Oh, todavía aquí en el sitio de resención! No lo sé ya, bien. Cucha, me entiendo. Mira con la cucha pero la galía. Es que eso no se lo sabemos acá. El sol José es el tercero Salaste. Es que lo mismo hasta gira Hacen la vuelta Con la pata estirada Claro que sí Se ve porque como se queda mucho tiempo Entonces te das cuenta que Y eso nos enteramos que era un saludo Que él hacía al comenzar Porque el porra nos dijo que había estado en espectáculo Y todo eso Y que lo largaron porque cada vez tenía el cuello más volcado Y eso porque no lo han sabido cría de chico Porque estos caballos Hacen de pura raza Tienen prospenso al vuelco del cuello Entonces se le da de comer desde pequeñito En un cacharro en el suelo No en el pecebro Y por eso se le puso el cuello así Empiezan a los dos o tres años A ponerse el cuello así Yo tuve una Que era como los indios Que no era ni pura raza española Ni nada Era cruzar Y a los dos añitos empezó a romcarse el cuello Era pía Era pía, más bonita Era pía Era que era la que tú tenías Y con el hermano David Se hubiera lo siendo capaz de ser B alfón Era la que tú tenías